¡Hola, espaldanos! Bienvenidos a C.A.D.R.I.D.E. en Final Fantasy Furze and Call. Bueno, por un lado hemos visto los DLCs de The World is With You, pero ha llegado también uno muy especial, al menos para mí, que es de Final Fantasy VIII, que es el Liberi Fatali, que es como empieza Final Fantasy VIII. Os voy a soltar aquí el rollo personal, yo realmente soy muy fan de Final Fantasy, lo sabéis, si me conocéis un poquito lo habréis escuchado muchas veces, pero el primer juego que jugué fue justamente este, Final Fantasy VIII, y lo jugué cuando simplemente puso la intro, eran otros tiempos, chavales, en el ordenador, y enchufé el disco, y empezó con el Liberi Fatali, yo dije, esto va a ser la leche, esto va a ser la leche. Así que me alegro muchísimo de que lo hayan incluido, y ya tenemos aquí Liberi Fatali, así que vamos a él. Tengo las manos un poco agarratadas, ya sabéis que Super no me deja utilizar la táctil, así que no sé cómo irá con los botones, pero vamos a hacerlo en Expert School, y que sea lo que Dios quiera. Es una canción impresionante, un temazo. Es una canción impresionante, ya sabéis que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones. Es una canción impresionante, ya sabéis que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones. Es una canción impresionante, ya sabéis que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones. Es una canción impresionante, ya sabéis que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones. Es una canción impresionante, ya sabéis que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones, así que no sé cómo irá con los botones. ¡Gracias! 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 Peduazos de la canción ¡Impresionante! Impresionante, impresionante ¡Gracias! No queda un cambio ¡Sí! Para mí de los DLCs que han llegado, incluso han llegado de otros, de Chrono y tal, además de The World is With You, pero para mí esta Libri Fatali es que el mejor de todos, es que... ¿Qué os voy a contar? Es una pasada. Pues nada, espáltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam, nos vemos también por los foros de spal3ds.com y si os mola lo que veis, pues ya sabéis, suscribíos. Bye, bye.